¡Aplausos! Estoy muy contenta por supuesto, todo mundo sabe lo que esto significa para mí y sobre todo el gran compromiso y la gran responsabilidad que tengo claro que esto significa. Quiero por supuesto darle las gracias primordialmente a estos hombres que están confirmando la talla, el tamaño de liderazgos que esta ciudad necesita. Quiero agradecer a mi amigo Armando Agüet, al doctor Agüet como lo conocemos todos, a Salomón, a Salomón Chertorinsky también quiero agradecer y reconocer el trabajo, el desempeño que han tenido, que han mantenido a lo largo de esta pre-campaña, que como ellos lo han dicho con toda claridad, siempre mantuvimos por delante y supimos llevar por delante el proyecto. Creo que eso hay que reconocerlo en todo lo que vale. Quiero por supuesto también agradecer al jefe de gobierno que por supuesto fue un promotor primordial para que este proceso pudiera llevarse adelante. Él promovió en aras de fortalecer a nuestro partido, de fortalecer el proyecto del que formamos parte, promover pues este ejercicio. Y lo quiero reconocer también porque una vez más muestra la talla, muestra el liderazgo que él representa y que es un liderazgo que necesitamos para consolidar este proyecto como frente. Como aquí lo acaba de comentar acertadamente Salomón. Quiero por supuesto agradecer a mi partido, a Raúl Flores que hoy lo representa, a todos estos amigos, amigas militantes que están aquí, que saben que saben que mi corazón está con el PRD, es mi partido, es el partido que me ha dado todas estas oportunidades y es el partido que no tengo duda que va a volver a ganar la próxima jefatura de gobierno. Yo les quiero decir que tengo los pies bien puestos en la tierra, que sé que para este proceso que todavía está por venir necesitamos el apoyo. Y qué bueno que ya lo notificaron mis compañeros Armando y Salomón, ellos son parte fundamental de este proyecto, ellos van a seguir trabajando con nosotros, vamos a trabajar juntos para sacar adelante este proyecto, porque este no es un proyecto personal, a diferencia de otras propuestas, este no es un proyecto de Alejandra Barrales o de alguna persona, este es un proyecto donde estamos muchos, donde participamos muchos, un proyecto que tiene la esperanza de muchos para seguir sacando adelante a nuestra ciudad y por supuesto para contribuir con lo que nos corresponde para consolidar este proyecto nacional, a nivel nacional, efectivamente ahora representado con Ricardo Anaya y vamos a contribuir también con toda la parte que nos corresponde. Yo solo quiero decirles, amigas y amigos, que estamos listos, que tenemos proyecto, que tenemos todo para ir a refrendar el triunfo, ahora para poder encabezar este primer gobierno de coalición. No tengo duda, lo dije desde un principio, tenemos todo para ganar, tenemos todo para volver a refrendar este triunfo y estamos listos para continuar. Quiero celebrar, quiero felicitar a este proceso que hoy estamos llevando a cabo, quiero felicitar a nuestro presidente que en todo momento estuvo al frente y al cuidado de este proceso, quiero celebrar el nivel de proceso que estamos teniendo, no es sencillo, hemos conocido de otros procesos, de simulaciones. Quiero agradecer a estas empresas también que hayan participado con nosotros, son empresas serias, reconocidas, aquí hay nombres, aquí hay prestigios que están respaldando los datos, la información que hoy se está aquí presentando, aquí como ya se dijo también, aquí no hay obscuridad, aquí no hay opacidad, aquí hay representantes, hay quien se hace cargo de los datos que aquí se están refiriendo. Y de nueva cuenta, además de felicitar a todas, a todos los que estamos aquí, reiterarles, estoy lista, estoy puesta, soy mujer de retos y de resultados, vamos a trabajar con el apoyo de Armando, con el apoyo de Salomón, no tengo duda, vamos a volver a ganar la jefatura de gobierno, vamos a ganar con este frente y vamos de nueva cuenta a seguir trabajando para que nos siga yendo bien a nuestra ciudad. Muchas gracias para todos y que vive el frente, que vive el PRD. Muchas gracias.